En la carta del cielo de la revolución solar de Kate se observa que el planeta Neptuno se ubica en la casa 6 formando cuadratura con Mercurio que es el regente de la casa 12 señalando un riesgo de enfermedad. La casa 6 y 12 las tiene muy complicadas en este momento. Neptuno se vuelve patógeno a causa de esa cuadratura con Mercurio regente de la casa 12, el escenario de todo lo que ocurre en los hospitales. Anita Plutón forma cuadratura con Júpiter situado justo en la cúspide de la casa 8, la puerta por donde partimos a otro plano. Ha estado en peligro y todavía lo va a estar. En esta ocasión se puede quedar en un susto. Hasta después del 2026 no va a salir del peligro.